Suprema Corte de Estados Unidos bloquea temporalmente la ley SB4. La entrada en vigencia de esta severa ley aprobada en Texas permitiría detener e incluso expulsar a migrantes que hayan cruzado irregularmente la frontera desde México. En la batalla legal entre el Departamento de Justicia de la administración de Joe Biden y el gobierno del estado de Texas del republicano Greg Abbott, a quien los demócratas acusan de excederse en sus atribuciones por ejercer control sobre las fronteras que son de jurisdicción federal. La norma permite a la policía y fuerzas de seguridad pública de Texas arrestar a personas en el estado que no puedan comprobar que cruzaron la frontera legalmente. Estos podrían ser llevados a la justicia estatal donde se les pueden aplicar penas de hasta 20 años de cárcel o ser expulsados a México sin tomar en cuenta el país de México si puede aceptarlos o no. La ley SB4 fue aprobada por el Congreso de Texas y el gobernador Abbott la promulgó en diciembre de 2023 justificándola en el derecho que tiene Texas de defenderse ante una invasión porque el cruce de migrantes, principalmente de América Latina, están alcanzando cifras récord. En su resolución de bloqueo, el juez de la Corte Suprema, Samuel Alito, dijo que la entrada en vigencia de la norma queda aplazada hasta una nueva orden suya o de el tribunal. La ley debía regir desde el 4 de marzo, pero en las últimas semanas ha sido objeto de recursos judiciales para bloquearla o accionarla. Es la tercera vez que el juez Alito posterga la entrada en vigencia de la norma, aunque es la primera suspensión sin plazo definido. Tras conocer la decisión, el gobernador de Texas, Greg Abbott, que es un aliado cercano al candidato presidencial Donald Trump, publicó el siguiente mensaje en la red social X. La Corte Suprema detuvo temporalmente la aplicación de la SB4, pero Texas todavía está usando su autoridad para arrestar a inmigrantes ilegales por allanamiento criminal y otras violaciones de la ley. La canciller de México, Alicia Bárcena, recibió con beneplácito la suspensión. Celebró esa decisión posteando el siguiente mensaje en X. Celebro la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de ampliar la suspensión temporal de la ley SB4 de Texas. Abordar las causas estructurales de la migración es la respuesta, no la criminalización de migrantes que tanto aportan a sus comunidades. Pues así las cosas, mi gente, habrá que esperar para ver qué sucede con esta batalla legal entre el gobierno federal y el estado de Texas. Es importante mantenerse informados porque ahora le afecta a Texas, a largo plazo puede afectar a todos los Estados Unidos. Pues hasta aquí mi gente, recuerden seguirme si quieren más noticias de migración, de política o noticias del día.